Cuarto bloque de arquitectura Ya que estamos aquí en el Club de Golf Paligüe vamos a hablar un poco del tema de césped Ustedes saben que podemos hacer un gran encespado o una superficie cubierta con césped por semilla que ya lo hemos tratado en otros programas y lo vamos a tratar el programa de la semana que viene para hablar todo lo que hace a resiembra y siembra otoñal Pero ahora en particular nos vamos a centrar en el tema de cuando tenemos una eventualidad y lo queremos súper rápido Así, césped en rollo Es otra forma de construir un área de parque o jardín Nosotros estábamos acostumbrados de pronto a ver este tipo de construcciones de jardín en el área de Buenos Aires Allí hemos filmado muchísimo también y hemos visto que generalmente el armado de los jardines es en base a Grama Bahiana con césped en rollo Acá, en este caso en particular, junto a Susana Currás vamos a ver cómo es el desarrollo en esta esquina en Paligüe en la cual se colocó íntegramente césped en rollo Bueno Susana, en este caso en particular vamos a hablar dentro de las tareas del jardín que muchas veces charlamos el trabajo que se está desarrollando acá y lo inmediato de tener un jardín con esto Sí, es espectacular eso Increíble, increíble Tiene su costo, obviamente En un día tenés todo el parque Este es un parque de casi 500 metros de césped y resolvimos hacerlo con los dueños, obviamente y el paisajista resolvimos poner rollos más que nada pues un lugar bastante transitado cuando estábamos desparramando la tierra había perros que nos rompían hay un poco de sombra o sea que se iba a demorar bastante el nacimiento de la semilla entonces más que nada por eso se resolvió colocar césped en rollos o césped en panes como le dice todo el mundo Vos sabés que esto es muy de los, le comentaba justo yo a Mauro cuando estábamos filmando el tema de que esto es mucho de los jardines de Buenos Aires Claro En una semana tenés el jardín armado y allá usan grama baiana ¿Qué variedades es? No, esta es una variedad de, es una de las, hay unas cuantas festucas esta es una de las tantas, es una festuca importada, espectacular el tema es que es un césped en rollos que ya tiene un año hay muchos césped en rollos, muchas variedades el tema que sea maduro, que ya en un año vos lo colocás y tenés el resultado porque vos lo fuiste a grabar hoy y lo piseta, claro y lo pisaste y hace 5 días que está colocado o sea que ya está, ya se está levantando el primer día queda medio chatito, medio desprolijo tiene cantidad de agua, le pusimos 3 ríos por día y es río de perforación, no es agua de red, es perforación y admite muy bien esa calidad de agua ¿Cómo es la tarea que realizan para la colocación de los césped en rollos? Y es bastante parecida a la tarea de la siembra la tierra tiene que estar bien movida cuanto mejor hagas el trabajo anterior a la colocación la base mejor va a ser el resultado acá se movió, donde no había que nivelar se movió con una máquina que se llama un rotocultivador o rotovator en la parte donde se rellenó, se rellenó con tierra o sea que está bien tiene una fertilización con fosfato de amónico que ese fertilizante que es un fósforo con un poquito de uria, pero más que nada fósforo hace que el césped nazcan las raícitas que nosotros lo que queremos nosotros lo que queremos es que desarrolle raíz porque el follaje ya lo tenemos así que le ponemos un poquito de fósforo rastrillamos para que el fósforo no esté pegadicto a la raíz rastrillamos y fundamental el agua cantidad de agua y 3 veces por día en este jardín que tiene bastante sombra casi como si fuese sembrado así 10 días y en 10 días yo creo que o menos lo estamos cortando claro, y el tránsito para pisar no, el tránsito como ahí hay relleno tenemos que tratar de esperar unos 20 días por lo menos más que nada por el relleno para no hundirte después un césped plantado colocado los rollos en 10 días lo podés pisar el tema de no pisarlo es porque a veces es peligroso porque se te resbala es como que el rollo se puede correr se puede correr pasa un nene corriendo y se le mueve el rollo porque todavía no agarró las raícitas y es un poquito peligroso y en los ingresos vemos nuevamente un sistema que yo ya había visto con vos en bosque también en una ejecución de obra en el cual hay cemento y en el mismo ahora está en ejecución pero va a ir césped también va a ir todo césped con goteo debajo para no... que la otra vez en el otro parque no lo comentamos va todo goteo debajo porque es fundamental si es agua de red para no tirar agua y desperdiciar agua tratar de no regar en cantidad porque además va a retiramos agua afuera y cuando es perforación el agua es muy pesada y estropea mucho los pisos los pisos, los vidrios, las paredes ya hablamos de césped es momento ahora de hablar del sustrato aquello que apoya a ese césped y que va a servir de alimento para poder desarrollar el mismo no podemos pretender tener un césped verde vigoroso si no tenemos un buen sustrato nosotros muchas veces en el programa les hablamos del hombre compuesto les hablamos de humus, abono orgánico, tierra mejorada para saber exactamente de qué se trata todo esto de lo que estamos hablando vamos a compartir la siguiente nota bueno Lucho, bienvenido al programa gracias un placer para nosotros vamos a preguntar básicamente ¿qué es una tierra mejorada? bueno, la tierra mejorada es un producto que le brinda al usuario la facilidad de una cosa práctica de completar su maceta directamente con este producto ahora, para su producción, para su elaboración se trabaja primero lo que es una tierra natural la sanitizamos de manera que le damos la oportunidad para que germine todas las malezas y que quien la va a usar después tenga la tranquilidad de que no va a haber infectado su cultivo exactamente le ponemos una buena proporción de humus de lombriz una otra proporción de compost y perlita para que compense la retención de humedad con las mejores posibilidades para ese producto ¿qué logramos cuando incorporamos al jardín una tierra mejorada en el cantero en sí? bueno, estamos pensando permanentemente en la alimentación, en la nutrición de la planta así que acá estamos buscando el medio para que la raíz se desarrolle y pueda asimilar fácilmente sus nutrientes en este tipo de productos la facilidad que después le brinda a partir de la humedad del agua le permite absorber fácilmente los nutrientes para la vida de la planta claro, es que mejora la relación solo agua exactamente el suelo está más aireado sí, sí, además está siempre cuidado su pH, está siempre cuidado su relación carbono-nitrógeno conociendo las necesidades de los cultivos ¿es conveniente en esta época del año realizar este tipo de mejoras de suelo en otoño? sí, creo que es una muy buena oportunidad tanto como la primavera, ¿no es cierto? creo que son los dos momentos claves para hacer estos cultivos ahora vamos a ir un poquito más específico vamos a ir a hablar un poco del hombre compuesto hablemos, ¿qué es un hombre compuesto? bueno, el hombre compuesto es el producto del trabajo de las lombrices lo que pasa es que la lombriz es un bichito muy laborioso y que no tiene mandíbula no tiene posibilidad o atributos para la masticación entonces previamente a eso hay que compostar el material y entregárselo de la manera más adecuada para que lo puedan absorber fácilmente la práctica que estamos usando nosotros es que le estamos dando regularmente una vez por semana la alimentación ellas procesan una superficie o un espesor, digamos mejor de aproximadamente 6 centímetros por semana por supuesto cuando la cantidad de lombrices es la adecuada y semana a semana hay que seguir alimentándola hasta que se completan los cajones en los cuales tenemos las lombrices es un producto muy enriquecido porque la lombriz al procesarla lo facilita, lo aliviana y le da como una pre-nutrición para facilitar después a la planta absorber los elementos que necesita realmente es notorio el cambio lo vimos la semana anterior mostramos un jardín en el que María Cristina hablaba de tierra mejorada hablaba de oble, humus, del hombre compuesto así que los resultados estaban a la vista creo que tenemos que acostumbrarnos a comenzar a enriquecer la tierra porque le pedimos, le pedimos pero no le damos nada claro, exactamente lo que pasa es que la vamos agotando la tierra estas son las formas que se están encontrando científicamente para mejorar esos medios ahí tanto en ese jardín como lo que se hizo en el Rosedal tuvieron unos resultados muy muy buenos y bueno, de alguna manera resulta un halago para nosotros que lo estamos haciendo con la intención justamente de beneficiar todos estos paisajes todos estos jardines sí, sí, empezar a comprometernos también con la naturaleza exactamente, porque estamos partiendo del reciclado de productos que de otra forma se prendían se quemaban, se combustionaban en cambio ahora con estos reciclados se favorece al medio ambiente muchísimas gracias por favor, buenos días por favor, buenos días Emancipate yourselves from mental...